Alicia, ¿por qué es importante proteger a los pueblos aislados? Porque son únicos guardianes de la selva, que ellos han cuidado esta selva y ellos están manteniendo para la humanidad en el futuro. Porque si no fueran ellos, ¿de qué hablaríamos la selva de Yasuní? La vida de ellos queremos proteger, porque también la vida de ellos está en riesgo cada vez muriendo cuando hay entrada de petroleras, madereras, ha habido muerte. Queremos que este pueblo Taromenani tenga una seguridad de vida para los hermanos que puedan vivir con tranquilidad, paz y amor para los hijos que quieren estar en esta selva. Pero también nosotros compartimos la misma selva de Yasuní, Waurani y Taromenani. Vivimos, nacimos en esta selva, porque somos únicos que estamos cuidando, conservando, compartiendo con medicinas y los sabios y los sagrados, lo que es cementerio de Waurani y Taromenani. Cuidamos, mantenemos nuestras culturas, nuestro idioma, nuestra recolección de las frutas, verduras, comida, como un mercado de esta selva. Y como estamos perdiendo con la entrada de maderera petrolera, hemos acabado nuestra comida, contaminaciones que están llegando. Nuestros hijos también están enfermos, nuestro río están enfermos, nuestros abuelos están enfermos, nuestros sabios también están enfermos. Nuestros sagrados que son Cascada Laguna, nos han violentado nuestro derecho, nos han violentado nuestra vida. Y riesgo tenemos, porque estos hermanos de Taromenani, el agua contaminada que están tomando, van a ser enfermos y seguir enfermando. Y la vida de los árboles, los árboles también tienen vida, las lagunas también tienen vida. Entonces ellos también están en riesgo la vida de toda la selva de Yasunin. Por eso queremos no acabar la selva, sino queremos que esta selva que quede para las futuras generaciones, para el mundo, no solo para Waurani. ¿Qué constancia hay de que ellos existen? Estos pueblos aislados existen. Sí viven todavía, sí existen los pueblos Taromenani, Tagueri, Guiñatera y Higüene. Esos grupos son, queremos que vivan y tengan su futura selva y no sean acabadas, violentadas por esta selva de Yasunin. ¿Cuáles son los peligros a los que están expuestos de ellos? Entra la carretera y empiezan a matar. Y entra la carretera, tienen en peligro el agua del consumo para ellos. Y también entrada de madedero, matan a ellos. Enfrentan grupos Waurani y Taromenani, enfrentan, en vano se mueren. Entonces eso queremos que la vida, desde el gobierno que garantice para la vida de los hermanos Taromenani y Tagueri.